Después de tanto tiempo, no dejo de tener ese sueño. Vuelvo a casa, buscando respuestas, pero ya todo es diferente. Me siento vacío, me siento solo. Las personas que amé y que me amaron, ya no están. Y no logro entender aún, esa voz que levemente me dice. Ábreme la puerta. En el mismo lugar donde me dejaste, aquí estoy, para amarte. Es perfecto mi amor para levantarte, aquí estoy, he venido a buscarte. Ábreme la puerta de tu corazón, hoy vengo por ti, para abrazarte. Ábreme la puerta de tu corazón, hoy vengo por ti, para sanarte. Tú bien sabes que yo trato de caminar y seguir tu mandato. Pero mi pecado me ata y no me siento candidato. Me escondo pero son tantas faltas que me delato. Me buscas aún siendo insensato, siento que ya no soy grato. Pero tu gracia favorable, tu amor interminable. Así que yo ante ti, me sienta agradable. Y aunque el pasado me reclamas, escucho cuando tú me llamas. Y mientras tú me llamas, más yo me alejo. Es como un juego que no tiene final. Has pensado que voy a reclamarte, es por eso que yo, te sientes culpable. Sé que tienes miedo en acercarte, piensas que no soy capaz de perdonarte. En tu confusión, búscame y ahí estaré, clama y te responderé. Donde quiera que tú vayas, yo contigo estaré. Búscame y ahí estaré, clama y te responderé. Donde quiera que tú vayas, yo contigo estaré. Donde quiera que tú vayas, yo contigo estaré. Donde quiera que tú vayas, yo contigo estaré. Yo contigo estaré Mira adentro, lo más profundo Donde nadie puede verme Y ya no puedo más Señor te quiero amar Pero fallarte tengo miedo Te soy sincero Antes de fallarte prefiero estar lejos Pero tu voz me dice ya déjame entrar Ven hijo mío no te pienso soltar Solo abre tu corazón Vida te quiero dar Ábreme la puerta de tu corazón Hoy te abro la puerta de mi corazón Hoy vengo por ti Sé que has venido por mí Para abrazarte Por eso toda mi vida Ábreme la puerta de tu corazón Ya no me resisto Señor Hoy vengo por ti Haz lo que quieras conmigo Para sanarte Yo me rindo a ti Tu palabra dice He aquí, yo estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz y abre la puerta Entraré a él y cenaré con él Y él conmigo Y es por eso que hoy decido ser valiente Y te abro la puerta de mi corazón Llena todo el vacío Sana todo el dolor Y sobre todo Haz tu voluntad en mi vida Porque quiero ser lleno De ti Amén Kobe Amén Ya no me Vejo 있으 chau, etc Gracias.